Gracias. Gracias, preámbulo. Vamos a comenzar con esta presentación. Si me habilitan el clic, o si me pasan la siguiente slide, cualquiera de las dos opciones. Eso. Bien, como les explicaba Alejandro, gran parte de estas modificaciones atienden a temas electorales. Muchas de ellas vienen de las conversaciones que tenemos habitualmente con la Comisión Electoral, y a partir de esas conversaciones el staff preparó propuestas, y una vez que se presentan al directorio, pues es conversar sobre los principios, qué buscamos, el principio de conflicto de interés. Más allá de la redacción puntual, que es importante y es en las etapas finales, lo importante es la conversación inicial. Entonces, nos llevó desde el fin de la asamblea del 2019, que fue mayo, empezando en junio del mes siguiente, empezamos con estas conversaciones para ver qué podíamos hacer. Las primeras motivaciones, perdón, los primeros temas eran homologar procesos electorales, los que son de la comunidad y los que son de la asociación, del estatuto. Como ustedes saben, la Comisión Electoral ha sido designada para atender ambos procesos electorales. Entonces, lo que decíamos es, sería bueno para facilitarles el trabajo que tuvieran la mayor similitud posible. Esto también le facilitaba a la comunidad involucrarse en estos organismos, en levantar la mano para postularse como voluntarios, en la medida que fueran similares. Adicionalmente, en este proceso, cuando estamos revisando los estatutos, identificamos cosas que ya no se están haciendo porque la realidad es otra, o bien que teníamos que hacer algunos ajustes adicionales. Temas nuevos como transparencia, por ejemplo, que si bien ya hacemos una buena cantidad de esfuerzos para la transparencia, la rendición de cuentas, todas las decisiones del directorio, por ejemplo, ustedes las pueden ver en el reporte que hacemos de cada una de nuestras reuniones mensuales, y no solamente las decisiones, sino las conversaciones, a grandes rasgos. No es una versión estenográfica, pero ustedes pueden conocer ahí qué conversamos, qué discutimos y las motivaciones algunas veces para esas decisiones. Entonces, lo que queríamos era dar ese siguiente paso, que estuviera registrado en el estatuto y que no dependiera de la buena voluntad del directorio, sino que fuera un principio. Algunos temas adicionales, como por ejemplo, ajustes menores, que identificamos que tenemos que aclarar algunas prácticas habituales. Todo esto era una cantidad importante de ajustes, una cantidad importante de temas que implicaba explicar, no solamente presentarlos en la asamblea como siempre lo hemos hecho, siempre lo que hacemos es, este es el archivo de ajustes con el control de cambios, de estilo el office, y volvemos a la asamblea y votamos. Entonces, lo que hicimos fue, dado que era una cantidad importante de temas, fue dedicarle un proceso adicional de explicación a los asociados, y en general a cualquier parte del público, de la comunidad que quisiera enterarse, no restringíamos la entrada. Si bien estaba orientado a los asociados, cualquier persona de la comunidad lo podía hacer, y de hecho así sucedió. En cuanto a los temas, les platico que son estos diez grandes temas. El primero es transparencia, el segundo son los periodos de elecciones. Había una cuestión ahí, hay una cuestión hoy en el estatuto, que implica o está relacionando la celebración de elecciones con la celebración de la asamblea, lo cual genera un riesgo, un problema de quedar atorados en inacción. Afortunadamente, con este cambio lo que hacemos es desvinculamos las elecciones de los tres órganos estatutarios de la celebración de la asamblea, con lo cual puede suceder cuando sea, y de preferencia no tener un proceso electoral mientras es la asamblea, porque hoy, por ejemplo, hay un proceso electoral corriendo, que es la comisión electoral, y justamente la comisión electoral está atendiendo ese proceso y además atendiendo responsabilidades acá de dar un reporte de lo que está haciendo, pero bueno, esto nos genera algunas complicaciones operativas. El elemento más importante de esta reforma estatutaria o de estos ajustes estatutarios es el de conflictos de interés para integrantes de órganos estatutarios. El día de ayer dimos la última explicación, tuvimos también una sesión informativa donde conversábamos de estos conflictos de interés, pero también lo explicamos durante los webinars que tuvimos a finales de marzo, cuando lanzamos la convocatoria a la asamblea. Ahí dejamos claro qué artículos estábamos actualizando y bueno, fue un proceso de explicación profunda dada la relevancia de estos ajustes. Y en ninguna de esas tuvimos complicaciones significativas. Voy a seguirlos nombrando sin entrar en mucho detalle. Buscamos también apoyos de asociados a candidaturas, que no sea solamente que alguien tiene interés, sino que efectivamente tiene el apoyo y el respaldo de lo que está diciendo de un par de asociados. Y como saben, los asociados no son las personas, los asociados son las organizaciones, sus empresas, que los designan a ustedes para representar, para apoyar, para votar, para participar en la vida institucional. También estamos proponiendo la inclusión de dos directores. Fue también una de las conversaciones más detalladas que tuvimos por sus implicaciones, definitivamente. La de establecer mecanismos objetivos para candidatos a puestos de elección en coordinación con la Comisión Electoral. Reflejar prácticas habituales, cosas que hacemos hoy, como por ejemplo lo que recién realizamos, la elección de secretario y presidente de la Asamblea. Lo hacemos repetitivamente porque no está establecido en el estatuto que el presidente de la Asamblea pueda ser el presidente y el secretario pueda ser el secretario, por ejemplo. Entonces, lo establecemos ya en estos ajustes estatutarios, con lo cual, bueno, al menos nos vamos a ahorrar una votación en estos procesos. Y temas como esos, pues, se incluyen en estas prácticas habituales o algunos ajustes menores, que sí son nuevos o que implicaban aclaraciones. Y por último, el hacer todos estos cambios requirió un ajuste mayor de mover texto sin cambiar el significado o el texto original. Todo esto, insisto, fue explicado de manera detallada en estas tres instancias. Voy a resumir entonces en este slide cómo fue el proceso de conversación de todos estos temas. No se ve en la pantalla, en la cosa esta, porque absorbe el… Aquí, aquí les puedo mostrar. Les decía, toda esta discusión comenzó en 2019 con estas iniciativas, con las conversaciones con la Comisión Electoral, presentándolas al directorio. Seguimos con esas conversaciones hasta principios del 2020. Ahí teníamos ya un paquete de ajustes estatutarios aprobados. Después vino la pandemia, que nos agarró a todos por sorpresa. Antes de que culminara, retomamos esas conversaciones para asegurar que lo que íbamos a presentar en esta asamblea, en la posibilidad de que se realizara, tuviera consistencia, lo entendiéramos ahora y efectivamente estuviéramos de acuerdo. Así sucedió. Tuvimos dos webinars, que es esta partecita de acá. Tuvimos la sesión informativa del día de ayer con algunos de ustedes. Aproximadamente 50 asociados se presentaron. No contamos cuántos votos constituían, pero es una cantidad… Aproximadamente el 30% de los asociados que hoy están acá estuvieron ayer en esa conversación sobre estos ajustes. También tuvimos algunas preguntas, algunas inquietudes y las pudimos atender. Hoy estamos en este punto de acá, que es la Asamblea Extraordinaria. Y de lo que resulte de esta Asamblea Extraordinaria, esperamos la validación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para el visto bueno definitivo, para que es el momento en que estos estatutos se convierten en válidos. Bueno, simplemente para reiterar aquí estos esfuerzos que tradicionalmente no los hemos hecho. El estatuto no nos exige estas instancias, pero nuevamente por la relevancia de los temas, quisimos dedicarle tiempo donde tuviéramos una especie de conversación con los asociados. Bien, la siguiente, me la voy a saltar porque aplica solamente en caso de que pasemos a revisar cada uno de los ajustes, que si pasáramos a todos ellos nos tomaría un poco de tiempo. Pero existe la posibilidad. Ahora van a ver por qué. Me lo voy a saltar simplemente para ahorrar unos minutos. Y nuevamente regresamos a los temas, por si a algunos les quedó duda. Los que participaron en el primer webinar vieron que vimos estos primeros cinco temas, los dividimos en cuanto a complejidad para tener dos sesiones más o menos balanceadas. No hay ningún orden específico, simplemente en cuanto a contenido para poder tener dos sesiones más o menos balanceadas. Y tuvimos ligeramente entre 20 y 25 participantes en cada uno de los dos webinars. Y posteriormente hubo varias visualizaciones más de estos dos webinars. Los dejamos colgados o referenciados más bien en la convocatoria de la Asamblea junto con todo el detalle de las modificaciones estatutarias. Y el día de ayer tuvimos esta asamblea, perdón, esta sesión informativa que les mencionaba. Bien. ¿Cómo vamos a votar? Vamos a votar primero una votación global. Esa votación global es lo que intento marcar aquí en azul. Es una única votación que agrupa todas estas propuestas, todos estos ajustes. En caso, solo en caso de que se rechace esa votación, pasaríamos a considerar cada uno de estos temas. A ver si se alcanza a ver la lucecita verde. Y con mi pulso de maraquero no lo puedo apuntar bien. solamente en caso de que se rechace la votación global, votaríamos cada una de estas diez y obviamente al votarlas tendríamos que explicar y dar el detalle completo. Con lo cual, si se vota por la afirmativa en esta votación global, asumimos que la Asamblea está de acuerdo con estos ajustes, con cada uno de estos ajustes. Solo en caso de que se rechace la primera votación, pasaríamos, les decía, a ver estos otros temas específicos, eso ya lo dije, pero también tengan en cuenta que hay algunos que tienen subtemas, con lo cual, esto se vuelve más complejo, pero decidimos hacerlo así para asegurar que, para determinar qué es lo que está votando en contra la Asamblea. Insisto, esperemos no llegar a estas instancias. Como decía Alejandro, ha sido un proceso de 34 meses aproximadamente de conversaciones en el directorio de evaluación de alternativas que le presentamos desde el staff y llevamos a consideración del directorio, con lo cual, creemos que estamos bastante sólidos con esto y convencidos de que esto es una serie de ajustes sensatos. Un par de aclaraciones aquí nada más, o tres. A diferencia de la Asamblea ordinaria, estos ajustes estatutarios, específicamente los ajustes estatutarios, requieren de la aprobación de dos tercios de la Asamblea. Las otras votaciones con el 50 más uno es suficiente, estas requieren dos tercios de votos. El voto en abstención se considera como voto en contra, finalmente le restan votos a favor, con lo cual, si ustedes están pensando en abstenerse, tengan en cuenta que están votando en contra. Y, básicamente, si tienen dudas al respecto, si no pudieron ir a la sesión de ayer, por ejemplo, y tienen alguna duda sobre alguno de estos procesos, o vieron los videos del webinar y les surgió que había alguna pregunta, o simplemente no pudieron participar de ninguna de esas, si tienen alguna duda específica, podríamos también de pronto resolverla antes de abstenerse, están en todo su derecho de abstenerse, pero también sería interesante que pudiéramos atender las inquietudes. Déjenme ver que sigue por acá. Bien, regresamos entonces al… Ah, perdón, era el mensaje. Seguimos, este era el flujo en caso de que se rechazara, voy a regresar a él en caso de que se rechace para explicarlo bien, pero si no se rechaza no hay necesidad de entreverar la explicación o de confundir en la explicación. Bien, entonces, estamos próximos a realizar la votación global, me quedan un par de slides muy simples, simplemente para quedar en claros que es una votación global, en donde se valoran todos los ajustes que estamos proponiendo, que asumimos que quien los conoce los puede considerar y que hubo suficientes instancias en las que pudimos conversar sobre estas modificaciones. Recuerden que son dos tercios para la aprobación y solamente en caso de rechazar pasaremos a cada uno de los temas que serían nuevamente estos de acá. por lo tanto en la votación global vamos a aprobar todos estos de aquí. Entonces, ¿estaríamos listos Alejandro? Muy bien, entonces, como mencionamos que entonces sólo para resumir, necesitamos dos tercios para que pase y son los dos tercios se cuentan solamente los positivos, negativos y abstenciones cuentan en contra y básicamente si alguien no vota no cuenta dentro del porcentaje. Entonces, sugerencia nuestra es si tienen alguna duda por la cual no se resuelven si votar por sí o no, es decir, que piensan abstenerse, tienen dos opciones. Una, la mejor que hagan preguntas en este momento para nosotros poder darles explicaciones y aclarar su mente y la otra opción es no votar porque no votar realmente es abstenerse porque en la votación si uno coloca no abstención es un voto en contra de la propuesta. Entonces, ahora abrimos los micrófonos por si tienen algún comentario o alguna pregunta estamos abiertos para responderlas. Si tienen comentarios o preguntas estamos abiertos y pueden pararse el micrófono para compartirla. Muy bien, entonces, si no hay comentarios o preguntas entonces pasamos al siguiente punto que tiene que ver con que pasemos a votar la reforma presentada y para esta abrimos el sistema de registro de votos en este momento. Si tienen problemas para votar por favor indíquenlo. Yo tengo problemas así que necesito ayuda. Gracias. 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 El que tenga alguna dificultad por favor levante su mano. Gracias. 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 Alguien que no haya podido votar que tenga dificultades técnicas en este momento. Gracias. 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 Vamos a dar un minuto más. Si alguien tiene dificultades para votar por favor indíquenlo y si no en un minuto cerramos la votación. Gracias. 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 Muy bien. Última oportunidad para el que tenga problemas técnicos que nos avise y si no pasamos entonces a cerrar el sistema de votación. la cantidad de votos es 398 a favor 41 en contra 17 abstención y 15 no voto parece bastante claro lo de los tercios pero esperen que les doy el número exacto del porcentaje es es 0 digo 87 28 por ciento mucho más que los dos tercios que son 66 con 6 algo así. Muy bien. Muy bien. después de esta votación que arrojó el 87 por ciento que está por encima de los dos tercios mínimos en virtud de que la reforma ha alcanzado la mayoría especial de dos tercios de los socios presentes la misma ha quedado aprobada por la presente asamblea asimismo habiendo culminado la votación de la reforma de estatutos pasamos al siguiente orden del día se pasa a considerar el tercer punto del orden del día que es la autorización para trámites el señor presidente presenta la siguiente moción designar a Oscar Robles Garay Ernesto Bajo y o Eduardo Jiménez de Arechega para que indistintamente realicen todas las gestiones o trámites correspondientes para obtener la aprobación comunicación registro y publicación de la presente reforma de estatutos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás oficinas públicas de la República Oriental del Uruguay quedando facultados para aceptar o discutir las observaciones que eventualmente formulen las autoridades competentes incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiendo proponer textos sustitutivos y recurrir a las resoluciones de aquellas se pasa a votar la moción presentada abriéndose el sistema de registro de votos Aplausos Gracias. Muy bien, nuevamente, si alguien tiene dificultades técnicas, por favor que nos informe en este momento. Muy bien, entonces, finalmente, si alguien tiene problemas, que indique en este momento, si no pasamos al cierre de las votaciones. Muy bien, entonces, pasamos a cerrar las votaciones en este momento. 410 votos a favor, 1 en contra, 26 abstenciones y 34 no votos. Muy bien, entonces, después de esta votación, entonces, se aprueba la moción por mayoría. Antes de pasar al último punto del orden del día, le cedo la palabra al director ejecutivo, Oscar Robles. Gracias, Alejandro. Solamente para agradecer la confianza y para felicitar a todo mi staff, porque fueron 34 meses de mucho trabajo y preparación, sobre todo en las últimas semanas, pues, para preparar toda esta herramienta, que si bien no se usó, tuvimos que ser muy serios, pues, para preparar las posibilidades de decisión y eso llevó mucho trabajo. Pero, finalmente, contamos con su apoyo y vamos a proceder, pues, a la implementación de todos estos ajustes a la brevedad. Muchas gracias. Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día, designación de dos socios para la firma del acta. El señor presidente presenta la siguiente moción, la designación de Ariel Greiser y Edmundo Casares a los efectos de la firma del acta. A continuación, entonces, se pasa a votar la moción presentada, abriéndose el sistema de votación en este momento. Gracias. 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 El resultado es 380 a favor, 1 en contra, 50 abstenciones y 35 no votos. Y queda cerrada. Muy bien, entonces queda esta moción aprobada por mayoría y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 6.38 y termina la asamblea. Gracias a todos por su participación. Bien, muchas gracias a todos los asociados por haber participado de esta sesión y a todo nuestro directorio quienes han estado presentes en esta instancia. Les pedimos por favor entregar las tarjetas antes de salir de la sala. Muchas gracias. También a todos por acompañarnos durante esta jornada. Los esperamos mañana desde las 9 y media.